Yaquí Reñagadís Yaquí al honguín Yaquí al honguín Ná Premium Yaquí al honguín Yaquí al honguín Es його Yaquí Capalu ¿Vocí? Vamos Adiós Ya que alungi y natiga, diambu bebi no angiyo gochon Ya yo le la paru kukla ondano masando lego Ki mamona anisega yolo y turi ucha kogoda Ya gana daño sumo gato bergita de yura Engi manantra honga kwele morne chunya Amo kikane tati amu Mano yagimka bari yagumpo tobeyo Ay mele la caño Mano yugo Ki mamakua iniki sega yolo uniki medijala Llego no mateneti kwango miyo churi ura kikono Sabi ti ero ti luango kora yuchi uchi emu gobe Aole giku tito ñano que to ribe Gorda tema tema kikero kweo Dini ure kaber Yeriki kueo no yo kajamu kuma koko sike Yomawo yo ni kaduwa gano koba jimango trokoni Tuji mangi di kike topile duke di kale bebe Tunga sugi ga kangi yo koko joni ni logo sana Kino morani hiero rakeo ni amare koshot Daga daga kirito wode paru no meje pok Siwa mangi jitanen a boko keto ki tanga tanga Kau bailoti yo Kujip na bulta kwa kakaknara Kau yimudu na jimu ya luak Kau yimu ya jora Dereza, me hita, me donkoda, la moniosa na yuda Mono conyum, me derivo, para un loco, se cloda Tito, diki, me donkoda, da yo gipuaro, tuto Kina, di ti, dikisimo, kiledo, que digi, pahira De malema, de oba, me do conyum, me dundalo A mi, que nyo, kilito, gigi, du, toni, yudu, gokwe Oh, oh, oh Paile, miro, 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 gokwe Mojona, Sarabaya, la enca, buda, aca, marico, caño Dile, mano, ya, vini, chimpi Pa, dicha, mi mozunao, guayabora Mano, yul, pa, meli, añagor Guayabora, cinta Ma, guayabora, pa, meli, añagor Pa, du, pa, meli, añagor Amo, ka, du, pa, meli, añagor Dile, pa, dike, gari, ru, si, gujipu, ti, de Amozo, na, dienge, uki, na, dienge, ya, oyoma ya pidi exa k ok wakwari la naka daki jaya kata daki kura kata daki kura kutu nga saimu nge kubila nga yu kubilami wajyo 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 No quiero una millón, campeño, yo tuyo no calcure No quiero una millón, campeño, yo tuyo no calcure No quiero una millón, campeño, yo tuyo no calcure En una época y bajo el gancho y tuyo no rano Uña se me da la boca para un jugo ni para un sol En una época y bajo el gancho y tuyo no rano Uña se me da la boca para un jugo ni para un sol En una época y bajo el gancho y tuyo no calcure No quiero una millón, campeño, yo tuyo no rano La canina pe inka paro a preso Labιο tiene que ser plantilla la canina pe inka paro a preso Tal comiendo su mano De la calina pe inka paro ayo Reflex嘛 Karatapejo tamanyoga jake molige yode Karatapejo tamanyoga jake molige yode Karatapejo tamanyoga jake molige yode Imawaronapejo tamanyonyo tumo mte Jaki masungo kivenyo sumono nenomele Kalela nupoji marie katueji notamichono Jaki masungo kivenyo sumono nenomele Jagadisi nog punye male katueji notamichono millet guantan 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 La urbana La vida es la vida, la vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida, la vida es la vida. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!